¡Ho! 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 ¡hostes! ¡Jap! 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 ¡Hey! ¡Tú mal el mambo para que mi gata prenda los motores! ¡Tú mal el mambo para que mi gata prenda los motores! ¡Tú mal el mambo para que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que es lo que viene pa' creer! ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me va a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú estés te hallavar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no para de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, mi coraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de to' colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son...